Un enérgico llamado de atención hizo la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, a las entidades financieras para que faciliten el proceso de cobro de pensión para los adultos mayores. Esto debido a la preocupante situación de aglomeración que se vive a las afueras de algunas entidades en Cali. Ver lo triste que es en los bancos la aglomeración y sobre todo de adultos mayores, que son los que más tenemos que proteger y cuidar, y sin conservar la distancia, sin tener ninguna medida de precaución. Entonces yo estoy llamando al sector financiero, que así como dentro del banco obligan a las personas a tener, nos ayuden, nos colaboren y pongan un vigilante en la parte de afuera del banco, hacer cumplir las normas, porque nada estamos haciendo nosotros con todo lo que estamos implementando si ellos dejan aglomerar 100, 200, 300 personas. Los cuidados para la población adulta mayor deben ser estrictos para evitar el contagio del coronavirus. Se debe estimular el uso de los medios electrónicos para trámites bancarios, insistieron las autoridades departamentales. Y si quisieran la medida de lo que fuera posible, que empezáramos a usar los cajeros electrónicos o los medios electrónicos de pago. Sé que les cuesta un trabajo, pero muchos de los adultos mayores tienen un hijo o un familiar en quien confiar, entonces tratemos de hacerlo desde la casa. Sobre esta situación, la Secretaría Departamental de Salud recordó que todos los vallecaucanos deben cumplir al máximo el aislamiento social y solo puede salir un integrante de la familia para la compra de alimentos y medicamentos.